¿Qué te voy a dar? Las épocas de crisis muchas veces se convierten en terreno fértil de ingenio para encontrar el verdadero destino de nuestras vidas. Así le sucedió a María Reyes Sánchez, mejor conocida como Doña Mari o La Gritona, quien con su buena sazón deleita desde hace 16 años a cientos de paladares con sus tacos de guisos caseros mientras ella y su familia disfrutan y viven de su trabajo. El pequeño puesto de Doña Mari esconde sabores y aromas 100% regionales, provenientes de más de una decena de guisos que ella prepara con amor para sus clientes. Tenemos 16 años con este pequeño negocio. ¡Ay, cómo empezó! Pues cómo empieza todo cuando se acaba el dinero en casa, ¿verdad? Que dices, tienes que ch***. Así empezó. En su mente siempre estuvo a trabajar de manera independiente. En otros tiempos trabajó para otras personas en restaurantes, haciendo tortillas, empanadas y otros platillos. Pero ella ya se le había echado el ojo al lugar en donde ahora la visitan cientos de comensales. Su estanquillo está frente a la propiedad que luego compró para ofrecer un lugar en el que sus clientes puedan sentarse y disfrutar de sus taquitos. Pasé 19 años por aquí, cada que brincaba la banqueta decía, esto es mío y esa esquina también. Doña Mari cuenta con el apoyo de su esposo e hijos, quienes realizan diversas labores durante la hora de servicio de su negocio. Otras mujeres, todas empleadas, ponen a punto los guisos, parlotean y cocen tortillas en los comales. Todos trabajan con amor. ¿Sabes cuál es el secreto? Amar demasiado lo que haces y amar demasiado lo que está allá afuera. Eso es el secreto. Pero ¿qué es lo que puede uno probar y disfrutar en los tacos de Doña Mari? Su misma creadora lo describe. Tenemos asado de puerco, barbacoa, chicharrón de cebrada, chiles rellenos de queso, chiles rellenos de carne, huevo con machacado, huevo con salsa, huevo con chorizo, huevo con nopal, papas con chile, papas natural. Tenemos hígado, tripa de res, tenemos quesadillas con champiñones. Algo que no se da en muchos puestos, sortita de camarón con nopales que se hacen únicamente en Semana Santa y nosotros lo hacemos todo el año. Este, albóndigas de papa, que son papas, albóndigas capeadas con mantequilla y es muy rico. Hacemos quesadilla con guiso, el guiso que tú quieras. Creo que el más querido es el chile. Si usted no ha visitado esta alternativa culinaria mañanera, trasládase hoy a la esquina de la avenida Madero con la calle Capitán Aguilar, al poniente del centro de Monterrey. La nota de advertencia para quien visite estos tacos por primera vez es que no deberían sorprenderse por el tono de voz de doña Mari. Atiéndala, licenciado. Ella es una mujer norteñota, con tono golpeado, tanto que viene avalido el mote de la gritona. No se asuste, así es ella. Se debe a que parece que tengo la voz alta. A veces a los que le molestan es a otros, pero es parte del amor que les doy. ¡Los amo! Con imágenes de Eduardo Hernández y edición de Nayeli Cáceres para Canal 28, Elena Torres.